Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad, sostuvo una reunión con 32 de los 58 directores de la Policía de Seguridad Pública Municipal, con el objetivo de fortalecer la relación de coordinación de esta materia. Hubo una participación importante de 32 de 58 directores de seguridad pública. Incluso tuvimos la presencia de siete presidentes municipales y dos secretarios de ayuntamiento que acompañaron a sus propios directores. Y positivo por la capacidad de convocatoria que se tiene, el interés que existe de las propias corporaciones, de poder establecer acuerdos de coordinación con la propia Secretaría de Seguridad Pública, el secretario más interesado por la necesidad de que sean las policías municipales quienes también colaboren en este trabajo en pro de la seguridad. Marco Vargas Duarte, vocero de seguridad, detalló que se habló de la necesidad de capacitar a todos los elementos de seguridad municipal en temas de prevención del delito y del nuevo sistema de justicia penal. Aquí lo que se habló fue desde luego la necesidad de establecer cursos de capacitación para los propios policías, tanto en lo que es el nuevo sistema de justicia penal, el curso que tiene que ver con las actividades netas del actual policial, cómo deben hacer su trabajo y que tengan los resultados efectivos, y desde luego también el acercamiento con la propia ciudadanía, sobre todo los municipios donde finalmente los propios elementos conocen a los vecinos, conocen a la gente de la localidad y tienen mayor contacto con ellos. Entonces, de esta manera ir acercando más las autoridades a la sociedad, pero que la sociedad se sienta tranquila y satisfecha del trabajo que se está realizando. Además, mencionó que el director de la Policía Municipal de Enrique Estrada solicitó mayor colaboración para continuar con la búsqueda de los tres elementos de la corporación que permanecen desaparecidos. Estuvo, por ejemplo, Nojistlán, que ellos tienen hoy el apoyo de la Policía Estatal y del Ejército. Estuvo también Enrique Estrada, quien hizo manifiesto aquí, el propio presidente municipal hizo manifiesto la necesidad de que reciban ellos apoyo, sobre todo por los tres elementos de la Policía Municipal que aún siguen desaparecidos, aunque se están buscando, han sido encontrados, pero él sí requiere por lo menos cierto apoyo, y desde luego eso es parte también de la estrategia, esa coordinación que nunca se pierda, porque al final de cuentas por lo que trabajamos es por el beneficio de la sociedad. Resaltó que el objetivo de esta reunión fue mostrar a las comandantes municipales el apoyo y respaldo que la Policía Estatal mantiene con cada uno de los ayuntamientos. Aquí va a ser un trabajo de coordinación importante en donde vamos a revisar estos acuerdos, estos convenios que existen, esta colaboración, y que en verdad la Policía Estatal pueda ser un apoyo para estos municipios y el municipio sienta la confianza de actuar o operar en un sentido determinado con las propias autoridades estatales que puedan hablar con la mayor confianza. Con imágenes de Aurelio Carrillo, para CISAR Noticias, Franco Elizondo Márquez.